Tengo 40 Tengo 40 24, ¿me pegan por atrás? Sí, pego atrás Me están corriendo, ¿no? Sí, sí, pego aquí Tengo muero F*** ¿Logo? Sí Sí Rompí Puedes 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 Conece, Conece, Conece Dale Cubra ahí Sí Puedes 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 Manténganse en punto ¿Se puede ir? Sí Sí Bueno, acá estamos bien, tranquilo Estamos adentro No queda nada por ahí ¿De qué? Pero quedaban uno de los otros, boludo Dos quedaban No, matamos dos No, matamos dos Claro, matamos dos Sí Múrate uno y yo maté al otro Ah, está acá abajo, mirá Me echó por acá Puedes ganarte ¿Dónde está el horario? ¿Dónde está el copitán? ¿Dónde está el copitán? Sentí como que lo vio todo, pero no estoy seguro Acá abajo, aventará Acá, acá Acá Acá, acá está el doble Ok, llego ¿Dónde? ¿Dónde? Llego, llego Me... me hicieron mierda atrás Sí Estoy curando, ¿eh? Hot Hot Hay unas... unas sodas ahí dentro, bro ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? No, no, ni en pedo ¿Puedes ir? Mmm... Tengo Clash, eh, ahí No, 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 tranquilo No, 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 tranquilo No, no, no Vamo, vamo, vamo El punto, vamo Sí, 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 sí Nada ando, nada ando No, no, el punto, el punto No, no, el punto, el punto ¡Vamos! 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 Ahora acá van a tirar, ¿eh? Eh... 91, 91 Lo pegué en la lancha 1 Ya, ahora la marca que pusiste chileno Fue la mejor de la partida Entra, ¿no? Subimos acá igual, subimos acá Por ahí no, vamos a mantener el... ¡Uh! 54 puntos, nice Por atrás, por atrás ¿Alguien tiene un fusil azul o algo así? Eh... Sí, es mío Porque si quieren le están dando el pedido de ropa ¿Es aquí o no? ¿Una pata? ¡No! Chila... Creo que hay que el tabú está perdido Que no quedan enterrados ¿Qué que yo soy? A ver, si lo he echado acá No, lo hice solo, Alex ¡Habéis! No, lo dejo, pero... Tengo que rotar lejos, tengo, o sea, tengo picante. Hay nadie, ¿no? En castellinera, creo que no hay nadie. Guarda, Rulo, no te regales. Sí. Está malada. La piedra esa, ¿qué onda? Ahí está. Sí, vamos a la piedra esa. Perdón. Va bien. La gente atrás todavía. Gente atrás? Sí. De adelante también. De adelante también. Corta. Vale, techo. Down, down. Vale, Rulo. Vale, Rulo. Vale, Rulo. Ahí va. ¿Quién tiró al paro? ¿Qué? No. Vale. 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 esta aca, esta en reged, esta en nejo de mierda se arregla y quedate el loot aca abajo uuu no es rapido dispara esto boluda en nejo heavy boludo, que mierda hace para ver esto si si alguien tiene muchisima bala de su posible asi no lo recibe 150 y 100 de AR cuantos mas? no no, bala de su posible 51 para disparar agarra todo agarra todo yo le cure estamos estamos, subimos agarre corona agarre popeta full no yo mucho hana tengo suban uno eh? si te traje eh? veni rulotes, te dicen aca subi si te viene aca? no no, subi, subi rulotes mira ahi te dicen a la boca ahi si si no 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 Cuenta, cuenta, uno. Estoy cargoso. Tengo corona, ¿eh? ¿Alguien la quiere? ¿Alguien quiere corona que te haga ventajas? No, no, no. Es plantar arriba, pues, ¿eh? ¿Tiene cinco abajo? Está abajo nuestro. Está, está abajo, ¿eh? Cárdenaro, está ahí abajo. ¿Está para venir acá? Estoy, estoy, estoy. No, 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 no. Va, va, va. Subí, 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 hola. Me duele. ¡Ew! ¡Zuena, suena, suena! Sí. Vengan. Por acá agra, estamos. Bien, bien, bien. Toma, toma, toma. ¿Te lo tomaste? Conmigo, conmigo. Está bien. Tengo full de todo. Vení. Yo no tengo... Tengo 300 más novas. Vení, vení. Loot, loot, loot. Agra, agra, agra. Estoy, estoy. Agra, agra, agra. Agra, agra, agra. Agra, agra. Agra, agra. Agra, agra. Agra, agra. Agra, agra. Ahí hay, hay uno solo. White, doble 19, White. Estoy en sala, estoy en sala, estoy en sala. Ruler, Ruler, estoy en sala. ¿Cuarta? Te miro. Mate a uno. Pero vení, vení. Vale. Mate a uno, Lai. Mira, mira, mira. Mira el punto y las personas, eh. Por allá. Marqué zona azul. Por arriba. Vale. Llevo de adelante. ¿Está conmigo? Por la zona, por la zona, por la zona. Vale, vale, vale. Me quedé sin hard, ¿no? Vení, vení. Vení, vení, Mati. Mati, Mati. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Jod. Barba. Vení, Ruler. ¿Cómo estás? Eh, 60. Bien, no. Cierra. Si encuentran aquí, cédate, ¿no? Para atrás, para atrás. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Si subí, jugó a Chile, mamá. Sin tener manera de subir. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. ¿Y si? Sí. No. No. No, no. 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 Amigo, amigo. Amigo. Let's go. Yo lo puedo ver. ¿Sungup?